Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les voy a estar trayendo un ritual sumamente sencillo que nos va a estar ayudando a quitar las energías negativas que hay alrededor de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestra prosperidad y toda aquella negatividad que te puede estar llegando, sobre todo la envidia que te pueden estar teniendo para tu trabajo, para tu prosperidad y todo lo que viene siendo lo material. Vamos a necesitar rituales sumamente sencillitos. Lo primero que vamos a estar necesitando es una manzana, la más roja que encontremos. Todo esto pues tiene que estar siendo de nosotros, no puede estar siendo ni regalado, ni prestado, ni estas personas que de repente pues quieren estar haciendo para los hijos, no, 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 nada de esto. Tiene que ser con nuestro propio dinero y con cosas que compremos nosotros. Vamos a necesitar monedas, ¿ok? Pues yo en esta ocasión he elegido 5 porque me gusta mucho ese número, trae pues mucha riqueza, mucha prosperidad, pero tú puedes estar utilizando cualquier número que sea impar, por ejemplo 3, 5, 7 y así sucesivamente. Entonces vamos a necesitar un listón rojo, ¿ok? Yo este lo he encontrado pues ahora pues de decoración pues navideña, con un hilo como verde, que pues también va a estar representando todo lo que viene siendo la prosperidad y perfume, perfume del que nosotros utilicemos más. Pues entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Lo primero que vamos a estar haciendo es hacer una oración a Dios, a nuestros guías, a nuestros ángeles y pues esa oración, la vamos a estar haciendo para pedir pues bendición sobre todo esto, para que ellos nos bendigan, para sacar todas las energías negativas que nos han mandado de envidias, de malas vibras, las personas o sea que siempre pues se viven quejando de la envidia, del trabajo, de todo, pues este ritual le va a estar ayudando muchísimo, le va a estar ayudando a absorber toda esa energía negativa porque la manzana no solamente trae prosperidad, sino que la manzana va a estar jugando un papel aquí como de esponja porque va a estar recogiendo toda la energía negativa que a ti te mandan para el dinero, todos esos bloqueos del dinero, las brujerías, todo lo que te esté bloqueando el dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una oración que es la que nos salga a nuestro corazón, pero sí tenemos que dirigirla de la siguiente manera. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero tienes que estar siempre invocando a Dios, a tu cuadro espiritual, a tu ángel de la guarda, a tus ancestros y le puedes pedir como tú sientas, pero en esta ocasión yo voy a estar pidiendo de la siguiente manera. Dios, Espíritu Santo, gran poder de Dios, a los siete arcángeles, a todos los espíritus buenos que me quieran estar ayudando, yo les pido protección eterna. A mi ángel de la guarda, a mi cuadro espiritual, a mis muertos, a mis guías y a mis ancestros, yo los invoco en este momento para que ustedes me ayuden en este ritual que voy a estar haciendo y pongan una gran bendición aquí para que este ritual me ayude a quitar las envidias, las negatividades, las salaciones y todo lo negativo que vaya dirigido a mi trabajo y a mi prosperidad. Confío en ustedes plenamente porque ustedes nunca me dejan y les pido una vez más su ayuda en este momento que quiero estarme liberando de negatividades. Bueno, entonces simplemente pues al final decimos amén o lo que sea. No necesitan luna, no necesitan día, esto pues se hace cualquier época del año, pero ahora pues que aparece mucho todo lo que viene siendo como lo rojo, lo navideño y que nos queremos limpiar específicamente pues para llegar a un año nuevo es muy buena idea, pero siempre que tú sientas que hay mucha carga negativa, que las personas te envidian y todo este tipo de cosas, pues vas a estar haciendo este ritual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar poniendo pues las monedas, recuérdate que la manzana va a estar jugando como un papel de esponja. Entonces vas a estar poniendo como las manzanas, las monedas, perdón, en las manzanas y entonces lo vas a estar poniendo más o menos como de esta manera, ¿ok? Porque va a estar sirviendo esto de esponja, pero al mismo tiempo va a estar sirviendo esto para traer. Entonces tenemos que poner las monedas más o menos así. Vamos a ver cómo hacemos. Que salgan un poquito como para afuera, pero que estén ya más de la mitad como para adentro. Ya cuando tengamos esto, lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Si se te moja pues la mano es muy buena señal porque habla de que te va a estar llegando como más abundancia y también pues la manzana pues limpia, entonces le vamos a estar echando mucho perfume del de nosotros. ¿Por qué? Porque así es como si ritualizamos la manzana para que nos quitara las energías negativas, pero al mismo tiempo nos traiga más dinero. Y entonces lo que vamos a hacer con este ritual, ya pues para terminarlo, es amarrar pues este listón como podamos. Esta es una parte un poquito como difícil porque como pueden ver se baja, pero ustedes lo hacen como ustedes puedan. Ahí está. Y vamos a hacer tres nuditos. Yo ato mi prosperidad. Yo ato mi buena suerte. Siempre se va a estar como medio saliendo. Yo ato mi buena suerte y yo ato mi protección. ¿Por qué es rojo? Porque bueno, el rojo nos protege, por eso todas esas pulseras que andan por ahí, que se utilizan con el hilo rojo en la mano izquierda y todo esto, pues ya esto está. Esto se va a estar como descomponiendo. Ya cuando se descomponga, que puede estar durando bastante tiempo, depende pues de la negatividad que tú tengas o lo que sea. Ya cuando la manzana se ponga fea, ¿qué vamos a estar haciendo? Simplemente sacamos las monedas y esto, la manzana la dejamos en un lugar que puede ser pues debajo de un árbol y simplemente pues damos las gracias. Dejamos una ofrenda que puede estar siendo una moneda, que puede estar siendo un dulce o algo que sea como lo que ustedes consideren que sea ofrenda y esto se lo vamos a estar ofrendando a los espíritus que nos han ayudado, pero también a los elementales porque pues la manzana vibra mucho con todo lo que vienen siendo los espíritus, el bosque, las hadas y todo este tipo de cosas. Y pues de paso nos van a estar ayudando a que nuestro pedido llegue como más rápido. Entonces no necesitan luna, lo pueden estar haciendo cualquier día, ¿ok? Simplemente que ustedes sientan que tengan pues algún tipo pues de envidia demasiado grande. Esto les sirve mucho a las personas que están de cara al público, que siempre están lidiando con muchas personas que tienen negatividades, que tienen muchas envidias y sobre todo que quieren lo que ellos han construido durante mucho tiempo por su trabajo. Si usted es una persona que todo el mundo pues le envidia y es muy poca la gente pues que de repente pues le agradece o se siente feliz por su felicidad, pues este ritual va a ser muy bueno, ¿ok? Yo la verdad que siempre que lo estoy realizando me trae excelentes resultados. Es como una purificación para el dinero. ¿Dónde vamos a dejar eso? Bueno, en cualquier lugar que nadie lo toque y en cualquier como rinconcito escondido de la casa, ¿ok? Recuérdense simplemente pues se bota y las monedas te quedas con ellas. La puedes estar guardando como un amuleto en una bolsita o la puedes estar reutilizando para otro tipo de ritual que realmente yo te recomiendo que simplemente la dejes como muleto y que siempre que tú vayas a hacer este ritual simplemente utiliza dinero que tú tengas como en ese momento para que la suerte, la negatividad que tú tienes en ese momento, la manzana la recoja. Bueno pues hasta aquí este ritual. Yo espero que les haya gustado. Si te gustó por favor suscríbete, dale like y comparte. Y siempre está pendiente si es la primera vez que me oye en este canal pudieras estar encontrando, les pido disculpas, está pasando un avión por mi casa. Y si es la primera vez que me oyes pues me pudieras estar siguiendo y te pudieras estar suscribiendo para lecturas del café, de la bola de cristal, de la punta de cuarzo y de las cartas, ¿ok? semanal y mensual también. Así que pues si te gustó el ritual, suscríbete, dale like y comparte. Muchas bendiciones. Bye, bye.